Y les saludo como siempre con todo el entusiasmo en esta mañana, hoy en este martes, martes 9 de noviembre del año 2021. Soy Pedro Ferriz de Conn y a nombre de todo este equipo de trabajo que está ante ustedes, ante este programa de la primera visión de Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralefmeequilibrio.com, aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Deezer, en Spotify, en My Heart Radio, en Google. Aquí estamos y también, por supuesto, a través de nuestra querida red Estaciones Hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Como siempre, les abrazo, les saludo. Estoy, como siempre, con mucho entusiasmo en esta primera emisión y con las ganas de poder informarles a ustedes de lo más importante ocurrido en México y en el mundo. Y sin más preámbulos, ¿qué les parece si empezamos? Aquí hay un resumen en la hora central. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Después del escándalo provocado por su boda que pretendía ser discreta, ahí en la antigua, en Guatemala, y la incautación de 35 mil dólares en efectivo a, no sé, a quién, si a Paola Félix o a Juan Francisco Hélio Ortiz, uno de sus invitados, Santiago Nieto, presentó su renuncia a la unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda. Esto lo informó anoche la presidencia de la República. En un comunicado indica que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, por instrucciones del presidente, dio posesión nada menos que a Pablo Gómez, quien no lo conozca que lo compre. Como nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera y Santiago Nieto Castillo asumió el cargo en esta posición desde el primero de diciembre del dos mil dieciocho, cuando entra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en funciones. Pablo Gómez es economista agresado de la UNAM, catedrático y legislador por mucho, bueno, quién sabe cuántas legislaturas ha echado este hombre y la separación de Nieto ocurrió horas antes de que López Obrador pronuncie desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas un discurso que hablará de cómo es que él ha atacado a la corrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación. Hay que decir que en dos mil diecisiete Santiago Nieto salió de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, conocida como la FEPADE, con la amenaza de ir a la cárcel por lo menos al por lo menos seis investigaciones que había en su contra y denuncias de Emilio Lozoya y del Partido Verde por violación al sigilo de las investigaciones que llevaba a cabo. Pablo Gómez Álvarez, economista político de izquierda y militante de Morena, es incondicional de Andrés Manuel López Obrador y con esto una noticia bomba porque esta boda tiene algunos intríngulis que les voy a platicar un poco más adelante que se me hacen interesantes en reflexionar porque esta es una carambola como de, no sé, por lo menos cinco bandas que pega en todos lados. Lauren Lewis, juez de la Corte para el Distrito Sur de la Florida, en los Estados Unidos, autorizó la extradición de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Dice que las cuentas de American Express, de la esposa de Duarte, un fideicomiso de la pareja y el pago de sus impuestos personales provienen evidencia circunstancial de que Duarte intentó privar al estado de Chihuahua de los fondos y que lo hizo para beneficio propio. Duarte, preso desde el 8 de julio del 2020 en el Centro de Detención Federal de Miami, es requerido por la justicia de Chihuahua para responder por asociación delictuosa y peculado por casi 100 millones de pesos por 11 desvíos del erario a dos de sus empresas y personales allegados en el 2011 y el 2014. Hay muchas más evidencias, por supuesto, pero este es parte de los alegatos. Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó para el próximo 31 de enero a las 9 de la mañana la audiencia de imputación en contra de Ricardo Anaya, por presuntos sobornos cuando la reforma energética, pero le advierte que en la próxima diligencia deberá comparecer de forma física de no presentarse ante la sala de audiencias. Esto le da a la Fiscalía General de la República la posibilidad de poder buscar una orden de aprehensión a nivel internacional, aludiendo a su vínculo con la Policía Internacional, la Interpol, los representantes de la Fiscalía de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Cámara de Diputados. Esta última presente en la audiencia, por tener calidad de víctima, no manifestaron su oposición al aplazamiento de esta diligencia para finales del mes de enero, en la que Ricardo Anaya tendría que regresar a México a presentarse. Ahora, hay que ver si se va a presentar, porque esto es algo que para mí queda en entredicho. Marco, es una celada para Ricardo Anaya. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, aseguró que el caso de Ricardo Anaya muestra al actual gobierno como una administración que incrimina a sus detractores, pero protege a sus aliados y a su gabinete. Consideró que la federación perdió como bandera el combate a la corrupción, porque mientras persigue a sus críticos, se mantiene omiso en casos como los hermanos del presidente, la prima del presidente, los aliados del presidente Manuel Bartlett, Mario Delgado, Marcelo Ebrard, bueno, a este Felipe Obrador. Hay tantos, ¿no? En el último caso de presunta corrupción conocido, dice, es la de la ahora exsecretaria de turismo del gobierno de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, quien está involucrada en esta incautación escandalosa allá en Guatemala, que vino a darle al traste, al ambiente que hay en el país previo a la alocución que hará hoy el presidente ante la ONU. Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, demandaba en su momento, horas antes de que se dé a conocer el despido de Santiago Nieto o la renuncia de él, no sé cómo la quiere ver usted, le decía a Santiago Nieto, ¿y por qué no investigas a aquellos que fueron a tu boda y le decía así? Los invitados de Morena a la boda son una muestra más de que aunque el presidente de la república diga misa y les prohíba a sus funcionarios gastar en cosas superfluas, pues ellos hacen todo lo contrario. Las cosas no han mejorado en nada. Mientras en aras de la austeridad se sacrifican programas sociales y se dejan sin medicina a los niños que lamentablemente tienen cáncer, los miembros de la 4T no dejan de armar eventos dignos, por cierto, de la realeza europea. La senadora panista cuestionó que qué es lo que va a decir hoy el presidente ante la Organización de las Naciones Unidas, si lo decía así. Con estas referencias, ¿qué irá a decir López Obrador ante el Consejo de la ONU el día de mañana? ¿De qué hablará? ¿De la supuesta autoridad de austeridad de su gobierno? ¿Hablará de eso? ¿Hablará del combate a la corrupción? Aunque claro que no será un referente, ¿no? Si se va a hablar de temas anticorrupción, pues lo primero que hay que recordarle son los videos de sus hermanos recibiendo dinero o de los funcionarios que están en dudas y viajan con miles de dólares. Bueno, pues ahí hay hartas dudas que poco a poco están empezando a salir trapitos al sol por todos lados. Fíjense que Ricardo Anaya el día de ayer otra vez sale a los medios y publica un video en el que fustiga la ausencia del presidente López Obrador ante la COP26 y ante la reunión del G20 y dice ahora se presentará en un foro en la Organización de las Naciones Unidas en el que no habrá ningún mandatario. Él irá a tirarse un monólogo y lo expresa de esta manera. Pero López Obrador no se siente cómodo en el mundo porque no lo entiende. Así que no va a las reuniones importantes en donde hay que dialogar y entender sobre economía, salud y cambio climático. Solo va a las reuniones donde puede hablar desde un podio él solito de lo que se le pegue la gana sin que nadie lo cuestione. Y también Ricardo Anaya dice en algún momento, un hombre que dice que Sembrando Vida es la base de lo que hoy es la estrategia de Glasgow para evitar el cambio climático, pues está fuera de sus cabales. Cualquiera que lo oiga en el resto del mundo debe pensar que perdió el juicio. Bueno, por otra parte, el panista señaló que mientras los líderes del mundo discuten cómo salvar al planeta, López Obrador insiste en quemar combustóleo y le da todo el presupuesto a la refinería de Dos Bocas y al Tren Maya. Fíjense, esta estuvo re fea, pero la COP26 nombró a través de 1.500 organizaciones de la sociedad civil a México como el fósil del día en la COP26. Por su falta de acciones para combatir el calentamiento global, la red de acción para el clima ubicó a México en el segundo lugar de su clasificación de fósil del día en la segunda semana del encuentro de la Organización de las Naciones Unidas. México ha trabajado duro para ganarse su primer premio de fósil del día. El lugar número 13 como el mayor emisor de CO2 en el mundo no está exactamente encabezando la transición energética, dicen estas organizaciones de la sociedad civil en un comunicado. reclaman que el gobierno de México está inyectando más y no menos dinero para la industria de los combustibles fósiles, construyendo viejas refinerías y retrasando políticas destinadas a la reducción de emisiones de carbono. Criticaron también el actuar de la administración de López Obrador en la cumbre climática de Glasgow, al destacar que el país llegó sin nuevos compromisos de reducción de emisiones y su no adherencia a la Declaración Global para dejar la energía basada en el carbón. O sea, una catástrofe el asunto de Glasgow para México, el fósil del día. De enero a septiembre de este año, el gobierno federal destinó 123 mil millones de pesos, más de lo planeado, para la construcción de Dos Bocas. El presupuesto aprobado para este año, para esta obra es 45 mil millones de pesos mayor que lo que se había aprobado en un principio. Sin embargo, en los primeros nueve meses del año ya se gastaron 168 mil 187 millones de pesos del erario para uno de los proyectos insignia del gobierno de López Obrador, sin que haya sido aprobado por los diputados, de acuerdo con un informe del tercer trimestre de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. En el documento, la dependencia federal explica que hubo un mayor gasto por 123 mil billones en la Secretaría de Energía por aportaciones patrimoniales del gobierno federal a petróleos mexicanos con el fin de fortalecer la inversión en Dos Bocas y su posición financiera. La Secretaría de Hacienda detalló la modificación al gasto, ya que al rebasar el incremento del 5%, el cambio debe ser notificado y ahí la Secretaría de Hacienda no le quedó otra más que asumir la responsabilidad de darlo a conocer. Dirigentes y coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD en la Alianza Va por México presentaron un presupuesto alternativo a la iniciativa de egresos de la Federación 2022. Propone hacer reducciones y reasignaciones por 190 mil millones de pesos y reorientar parte del gasto en apoyos a estados y a municipios, reforzar la política social, fortalecer la reactivación económica y revertir los recortes para que haya más dinero destinado a proteger a la mujer mexicana. Busca mejorar la idea del Ejecutivo Federal que dicen es centralista, limitada, cortoplacista e insuficiente para garantizar los derechos de los mexicanos. Y fíjense ustedes, Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, destaca que se trata de ajustar el presupuesto para atender prioridades que el gobierno de López Obrador no ve. La esencia misma es con este instrumento decidir en qué se va a emplear el dinero, que por cierto es el dinero que dio toda la gente con el que contribuyeron miles, millones. Desde nuestra perspectiva, este presupuesto, el que brinda, el que propone este gobierno, ¿es completamente malo? No, esa no es nuestra visión. Simple y sencillamente creemos que no corresponde con lo que son las auténticas prioridades hoy en este país. Es lo que dice el PAN, por su parte el PRI a través de Rubén Moreira, dice esto. De propuesta alterna es democrática y plural. Democrática, ya que busca restituir los derechos básicos de las y los mexicanos. Plural, ya que recoge la opinión de diversos sectores de la sociedad civil. Esta sociedad civil que Morena no quiere, a la cual le rehúye la discusión y que trata de engañar con falsos parlamentos abiertos. Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, acusó que el presupuesto de egresos debe de ser un instrumento de Estado y no contener la visión de un solo hombre. Es decir, todo el presupuesto se hizo orientado a lo que dice una sola persona porque piensa que esa persona es dueña de la verdad y lo dice así. El presupuesto es una herramienta del Estado para el desarrollo nacional. La Secretaría de Hacienda ha perdido esta convicción y lo único que ha hecho es adecuar al capricho de un hombre las finanzas públicas de nuestro país. Esto significa que tenemos dos presupuestos, el que ha mandado la federación y uno que la oposición en nuestro bloque legislativo ha presentado y que queremos que se discuta de cara a la nación y de cara a las necesidades de la gente. Hasta este momento el ambiente político en Morena, en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde es no dar paso a estas pretendidas modificaciones del Vapor México. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com nuestras estaciones hermanas asociadas y afiliadas en el país, podcasts y aplicaciones en iOS y en Android. Soy Pedro Ferriz de Conn, regreso luego de esta pausa. El clima en Central FM Equilibrio Para este martes 9 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 7. El día estará parcialmente nublado. Para más información visítanos en centralfmequilibrio.com Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM Equilibrio Desde que han subido los delitos en estos 34 meses de gobierno de López Obrador delitos como robo a transporte, robo a negocio y extorsión es lo que más está preocupando al sector privado y el presidente Coparmex lo dice así. Hoy vemos con preocupación la desbordada inseguridad en varios estados de la República por ejemplo en Zacatecas pero también conocemos hechos que sacuden a los sectores completos como lo que ha ocurrido en Quintana Roo en donde se ha asustado al turismo. Sí, fuerte ¿no? Llegando hasta por el mar para hacer balaceras en hoteles entre la playa y la alberca o sea imagínate qué podemos vender de México ¿no? Por su parte en el primer semestre del 2021 hubo alrededor de cinco millones de reclamaciones por fraudes bancarios según revela Daniel Becker presidente de la Asociación de Bancos de México la tasa de impago en el Banco del Bienestar fue del 18.54% al cierre del tercer trimestre del año 7.51% más con respecto al mismo periodo del 2020 este banco está orientado a dar acceso a financiamiento a sectores más vulnerables de la población que han sido afectados por la crisis económica que trajo la pandemia las tasas de morosidad reportadas por el Banco del Bienestar están muy por encima del 2.3% de la cartera total de la banca múltiple a septiembre así como del 3.42% del segmento del consumo incluso supera las tasas de Bancopel y de Forjadores que también atiende a segmentos de menores ingresos la Procuraduría Federal del Consumidor requirió Aeroméxico Viva Aerobús y Volaris para que dejen de cobrar extra por equipaje de mano dice que de persistir esta práctica que califica como abusiva emprenderá acciones legales en su contra la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores realizará el reparto de recursos obtenidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el proceso de reestructura financiera de la ley de quiebras de los Estados Unidos en la que se encuentra Aeroméxico de forma proporcional a los pilotos se va a repartir este dinero y José Suárez vocero de ASPA descarta que haya desacuerdos o divisiones entre los pilotos para ver qué es lo que le toca a cada uno mientras maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresaron a clases presenciales el lunes luego de múltiples bloqueos ahora egresados de ocho escuelas normales de Michoacán paralizan vías para exigir trabajo al gobierno estatal y a la federación los normalistas tomaron camiones de empresas privadas los vandalizaron y después los cruzaron sobre el limonamento sur y siervo de la nación en Morelia una manifestante anónima afirmó que la protesta está encabezada por representantes de casi tres mil ex estudiantes normalistas de generaciones del dos mil diecinueve veinte y veintiuno que no han encontrado una plaza para dar clases entonces como quieren dar clases de maestros hacen manifestaciones para presionar al gobierno para que les dé trabajo a fuerza durante octubre se produjeron doscientos trece mil trescientos noventa y tres vehículos en México un alza del ocho punto noventa y seis por ciento respecto al mes previo y su mayor avance en siete meses la falta de inventarios automotrices provocó que para el cierre de este año se estime que en México se venda un millón siete mil autos lo que significaría por primera vez un buen aumento del seis por ciento en comparación con el veinte veinte el indicador el indicador mensual de consumo de consumo privado del mercado interior en México disminuye otra vez punto sesenta y un en agosto respecto a julio acumula tres meses consecutivos con repliegue de acuerdo con cifras desestacionalizadas de línea es decir que los mexicanos tenemos cada vez menos capacidad de compra y esto por supuesto preocupa la inversión fija bruta de México se desaceleró durante agosto al reportar un aumento de uno punto trece por ciento mensual desde el avance de dos punto cuarenta y ocho del mes previo según cifras ajustadas del propio Inegi la inversión fija bruta representa los gastos realizados en construcción y en maquinaria así como un equipo de origen nacional o bien importado CEMEX informa que cerró un nuevo contrato de financiamiento sin garantías reales por tres mil doscientos cincuenta millones de dólares y cuyo recurso fueron usados para pagar completamente su contrato de crédito que le precedía dice que el nuevo contrato contempla créditos a plazo por mil quinientos millones de dólares amortizables a cinco años de un crédito revolvente comprometido a cinco años por mil setecientos cincuenta millones de dólares más tras la apertura de la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales los cruces internacionales en el sur de Texas tuvieron una afluencia vehicular normal y en algunos casos mínima sin la presencia masiva de compradores mexicanos como se había previsto solo en los carriles peatonales hubo fila extraordinaria el puente internacional dos de Laredo uno de los cruces más concurridos en la región lució con carga vehicular casi nula se esperaba se esperaba que hubiera una afluencia mucho mayor y esta simplemente no se presentó Evelyn Salgado la gobernadora de Guerrero anunció que subastará treinta y cinco camionetas blindadas oficiales que fueron usadas por funcionarios de la administración anterior en esta semana ya vamos a sacar a subasta y a la venta todas las camionetas que yo les había comentado que hay camionetas blindadas van a ser alrededor de treinta y cinco en una primera etapa hay otra segunda etapa donde vamos a sacar más camionetas son camionetas blindadas que tienen pues ahí vamos a dar a conocer los costos de dos millones de tres millones esas camionetas se van se van a vender y con ese dinero vamos a hacer obra para el pueblo de Guerrero el Instituto Nacional Electoral advierte a Andrés Manuel López Obrador que no puede promover la revocación de mandato que su actuar debe de ser neutral y en caso de que insista entonces tendrá que aplicarse medidas cautelares la verdad es que no lo veo porque ya hubo una amenaza similar por parte del INE cuando las elecciones intermedias el presidente siguió interviniendo y hablando indiscriminadamente de las elecciones intermedias y no hubo medidas cautelares en lo más mínimo en el periodo invernal es altamente probable que se experimente una nueva ola de COVID a decir de Cristian Morales representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Foro de Inteligencia Artificial y la Salud organizado por la Sociedad de Arquitectos Especialistas en Salud y la Conferencia Interamericana para la Seguridad Social Morales comentó que 2022 estará marcado por la aparición de nuevas olas de COVID la Secretaría de Salud presentó un recurso para impugnar la orden de un juzgado federal de modificar la política nacional de vacunación contra el COVID para incluir a todos los menores entre 12 y 17 años Marta Estrever Escamilla titular del tercer tribunal unitario penal del Estado de México canceló el trámite de un amparo promovido por la Secretaría de Hacienda para tratar que Gerardo Sosa Castelán sea vinculado a proceso por una presunta defraudación fiscal por 7.700.000 pesos del ejercicio 2017 la jueza sentenció que Hacienda no puede promover amparos para que una persona sea procesada porque el probable delito fiscal no afecta directamente su patrimonio regla básica para recurrir a este tipo de recursos la Fiscalía General de la República capturó a Juan Carlos García vinculado con la empresa KBH Track operadora mexicana de la compañía NSO Group que fue la que le vendió a México el programa Pegasus la Fiscalía General de Quintana Roo informó sobre la detención de Moisés el Yankee Moisés C el Yankee señalado como presunto implicado en el ataque el 20 de octubre al restaurante La Malquerida en Cancún en donde hubo dos turistas lesionadas y tres turistas lesionadas y dos turistas muertas una proveniente de la India y la otra de Alemania la disputa entre cuatro grandes grupos delictivos y sus múltiples células por dominar el narcomenudeo en playas de Quintana Roo incrementó la violencia en ese destino turístico según alertan autoridades federales y locales se trata de los Zetas y los cartes del Golfo de Sinaloa y el cárter Jalisco Nueva Generación que fueron los que hicieron esta balacera ahí en la zona de Punta Puerto Morelos que fue lo que trajo por consecuencia esta balacera en un hotel de playa Delcy Rodríguez vicepresidente de Venezuela anunció el inicio de la vacunación a niños de dos a once años contra el COVID con una vacuna cubana en Venezuela ya se ha autorizado la vacuna Soberana 2 una vacuna de Cuba para vacunar a los niños entre 2 y 11 años La oposición buscará deponer a Daniel Ortega según advierte Jeffrey Bravo secretario de la unidad de exiliados nicaragüenses opinó que tras la imposición de un cuarto mandato el tema toma relevancia internacional de hecho Estados Unidos 27 países de la Unión Europea Reino Unido Costa Rica Panamá Chile Ecuador y Colombia desconocen el resultado de las elecciones en Nicaragua que le dan el triunfo a Daniel Ortega Saavedra y a su esposa como presidente y vicepresidente José Vivanco director para las Américas de Human Rights Watch cuestionó a México sobre su postura al respecto de la elección de Nicaragua que ha sido señalada como una farsa el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice no haremos ningún pronunciamiento hasta que se den los resultados finales no condena el gobierno mexicano las elecciones celebradas en Nicaragua que fueron a todas luces ilegales Estados Unidos está dispuesto a usar una serie de herramientas incluyendo posibles sanciones a restricciones de visado y acciones coordinadas con aliados contra quienes apoyen los actos antidemocráticos del gobierno nicaragüense la Unión Europea afirmó que el resultado de las elecciones celebradas el domingo en Nicaragua carecen de legitimidad por la ausencia de garantías democráticas dice que el país está gobernado ahora por un régimen autocrático el presidente Ortega se aseguró un cuarto mandato con el 75% de los votos a su favor se imaginan Barack Obama expresidente de los Estados Unidos utilizó su capital político para presionar a líderes y a países a que hagan compromisos más ambiciosos hacia evitar que el cambio climático se constituya en una catástrofe para el mundo lo dijo de esta manera todos tenemos un papel para jugar todos tenemos trabajo para hacer todos tenemos sacrificios para hacer pero aquellos de nosotros que vivimos en grandes naciones grandes que ayudan a precipitar el problema tenemos un burden Nosotros que tenemos y vivimos en países que son ricos y que hemos aportado mucho a las emisiones de carbonos somos los que tenemos el mayor obstáculo y al mismo tiempo el mayor reto y por lo mismo tenemos que comprometernos tenemos que ser mucho más comprometidos con esto Obama criticó por ejemplo la ausencia de China y de Rusia en estos compromisos pareciera como si a China y a Rusia no tuvieran la urgencia que tenemos que tener todos y es verdaderamente importante que estos dos de los más grandes emisores de elementos contaminantes hayan rehusado atender siquiera a la reunión de la COP el programa mundial de alimentos el PMA de la ONU dice que el número de personas al borde de la hambruna en 43 países ha aumentado hasta 45 millones más mientras que el hambre aguda se dispara en todo el mundo explica que el incremento desde los 42 millones de personas de principios del año se explica en gran parte por una evaluación que incluyó a 3 millones de afganos más el alza obedece a conflictos del cambio climático al COVID y a la inoperancia de la economía en esta parte del tiempo que estamos viviendo que iba a decir luego de la pandemia pero sigue siendo en medio de la misma la iglesia católica francesa venderá bienes de sus diócesis o recurrirá a un préstamo para indemnizar a las víctimas de la pederastia destacando en principio donaciones de los fieles según dice Eric de Moulin presidente de la conferencia episcopal francesa dice los obispos se comprometieron a nutrir el fondo de la indemnización de las víctimas desprendiéndose de bienes inmuebles de la instancia y con esto el mea culpa de la iglesia católica mucho tiene que ver con las presiones del papa francisco que dice ya llegó el momento en que la iglesia católica asuma su responsabilidad hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que va orientada en el sentido México es nombrado el fósil del día en la cop 26 en Glasgow por su falta de compromiso con el cambio climático te avergüenza te avergüenza es la pregunta que les hago al 91% de las personas que estamos pasando por las formas de consulta me dicen me avergüenza me avergüenza la posesión del gobierno mexicano en la cop 26 me avergüenza esta falta de compromiso de México ante el mundo hacemos un corte estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com podcast aplicaciones y nuestra querida red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en la república mexicana te invito lo vuelvo a hacer a que a través del hashtag opinión central me mandes un video de 20 30 segundos 35 que tú quieras opinas sobre un tema al que tú quieras pero tenemos que opinar yo creo que es tiempo en que opinemos todos vale la pena intentar no es por México la opinión pública nos hará seguir siendo un país de democracia espero que así sea así siga y por eso asume tu compromiso hashtag opinión central a www.centralefmequilibrio mándamelo a mi arroba pedroferriz en twitter y con mucho gusto ahí estaremos para atenderlo el clima en central fm equilibrio para la ciudad de houston texas este martes 9 de noviembre se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 18 el día estará mayormente nublado para más información visítanos en centralfmequilibrio.com pues fíjense que si era muy muy difícil sostener su posición como titular de la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de hacienda para Santiago Nieto el asunto resultó ya pues prácticamente impostergable la idea de de salirse de ahí no sé si porque se sale porque lo saca el presidente o porque hay una coincidencia en que ya no podía seguir ahí de parte de los dos se publica un tweet una comunicación en la que Santiago Nieto dice que no obstante fue un evento personalísimo o sea la boda como tal de todas maneras él toma la opción de hacerse a un lado y que apoya incondicionalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador yo nada más les quiero hacer algunas referencias que vale la pena apuntar antes de que tomara posesión el presidente López Obrador el vocero de toda la vida de Andrés Manuel López Obrador fue César Yañez César Yañez fue un hombre tremendamente involucrado con con López Obrador con López Obrador de hecho recordaba yo que el día de las elecciones cuando contendió en contra de Felipe Calderón que hubo una noche larga por el too close to call se acordarán ustedes me habló César Yañez y me dijo yo no sé qué va a ser el día primero de diciembre de este año mi jefe López Obrador pero sí te puedo decir que el día dos te corre me dijo a mí era un hombre con mucho poder se casa en Puebla previo a asumir su jefe el poder y y ya no pasó de ahí después de la boda que fue por demás ostentosa César Yañez no llegó a ser el vocero y ahora el vocero es este señor que nunca me acuerdo cómo se llama Jesús Ramírez Cuevas Ramírez Cuevas bueno Jesús Ramírez Cuevas asciende a la posición que tendría que tener César Yañez que sale por una boda pero aquí otra boda la de Santiago Nieto algunos datos se me hacen interesantes en primer lugar Carla Humphrey la hoy esposa Santiago Nieto estuvo casada en primeras anuncias con Roberto Gil Suarz Roberto Gil Suarz panista fue un hombre muy cercano a Felipe Calderón fue secretario particular no privado particular es decir también trataba asuntos de carácter político de Felipe Calderón y tiene toda la información habida y por haber de hecho recientemente sobre Roberto Gil Suarz había la posibilidad de que fuera llevado a juicio luego de que se le presentara una carpeta de investigación en la que había una serie de delitos que presuntamente se denunciaban en su contra ese hombre compartió durante tiempo su vida con Carla Humphrey y si alguien tenía información de López Obrador era Roberto Gil Suarz y era Carla Humphrey hoy esposa de Santiago Nieto por otro lado se me hace muy interesante que las fotografías que se publican de la boda en la antigua en Guatemala las publica Carlos Salomón Cámara ¿quién es Carlos Salomón Cámara? él fue vocero de Ernesto Cedillo durante todo ese exenio un hombre que después de esa vocería establece una compañía de comunicación que se llama comunicación estratégica y se asocia en esa empresa con Rosario Robles Berlanga hoy presa en el penal de Santa Marta Catitla y de ahí se da a conocer el escándalo de la boda que después ya Paola Félix con José Francisco Guile Ortiz Juan Francisco José Francisco Juan Francisco Guile Ortiz perdón y presidente del grupo editorial El Universal pues hacen todo el esquema de lo que fue una boda en la que hubo panistas como Josefina Vázquez Mota hubo pretendidos priistas como el propio Carlos Salomón Cámara que en su momento pues se manifestó priista ante su colaboración con Ernesto Cedillo y de ahí devino una enorme cantidad de aliados de la pareja que se casaba que no forzosamente van con Andrés Manuel López Obrador aunque López Obrador aparte de todo pues puede ver moros con tranchetes en todas partes el asunto es que Santiago Nieto deja de estar al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante que ante una estridente supuestamente reunión que tiene pendiente el día de hoy Andrés Manuel López Obrador con El Mundo cuando hablará ante el 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 Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas siendo México presidente pro témpore de esta de este Consejo de Seguridad Internacional ahí hablará de corrupción imaginen ustedes si como precedente del fin de semana anterior hubiera sostenido a Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera amén de que claro eso sería lo último porque Andrés Manuel López Obrador no puede hablar de lucha en contra de la corrupción cuando va en contra de sus enemigos y actúa y no va en contra de sus aliados y deja de actuar ahí están hermanos parientes cercanos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador en la que francamente tengo la inquietud de saber qué es lo que dirá ante este foro internacional creo que si fuera por López Obrador hubiera tenido la voluntad de cancelar esta cita pero después de todo como no habrá más jefes de estado y nadie que lo interpele López Obrador podrá decir misa y correrse la película que se quiera correr frente a sus ojos porque el mundo ya sabe que México ahora con este gobierno al frente es hoy por hoy más corrupto que con Peña Nieto y los anteriores y uno de los países más corruptos en el mundo y el presidente tendrá que hablar ante su espejo cuando lo quemen en leña verde todos los demás que críticos se den cuenta de que el presidente de México es un mentiroso populista dictador que piensa que está luchando en contra de la corrupción cuando hoy ha habido esta más que nunca hacemos un corte regreso con más noticias Rafael Alcalá León Guanajuato pregunto a nuestro ejército a quien han jurado lealtad a nuestra patria o solo al presidente verlos por nuestras calles y escuelas no me inspiran confianza realmente nos cuidan o nos vigilan tu voz es mi voz la entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio no necesita presentación Marco Cortés presidente del PAN Marco buenos días que gusto saludarte oye que que opinas de la salida Santiago Nieto bueno pues en aquí en el gobierno de López Obrador lo que pesa es el escándalo no pesa la falta de actuación de la Fiscalía General de la República en contra de los hermanos del presidente no pesa la falta de actuación en contra de Felipa López Obrador o contra Manuel Vártel o su hijo por recibir contratos millonarios lo que claramente le preocupa al presidente son los votos y como esto fue un escándalo evidente pues ahí toma una decisión inmediata y nos pinta de cuerpo entero al gobierno López Obrador que decide en base al aplauso o al chiflido del público no en base a un proyecto de país oye y aparte pues hoy tiene que hablar ante la ONU y creo que el tema que va a tratar es cómo ha podido acabar con la corrupción en su gobierno es correcto oye y qué pena Pedro que que hayan declarado allá en este evento mundial de cuidado del medio ambiente pues a México como el fósil del día caray qué lamentable qué triste qué vergonzoso para nuestro país pero yo ahí sí les diría a quienes le han puesto este nombre es el gobierno es el fósil en México la gran mayoría queremos tener energías limpias renovables no contaminantes es el gobierno el regresivo y por lo tanto es el gobierno mexicano el fósil no el país y eso tienes toda la razón Marco me quiero retratar un poquito para atrás me llamó mucho la atención ya sé que has hecho aclaraciones pero me llamó mucho la atención esta idea de que de los seis gobiernos estatales que se disputarían el año que viene solamente el PAN podría ganar en uno ¿qué te llevó a decir esto? a ver primero es algo Pedro absolutamente descontextualizado invitado cortado manipulado yo primero soy un hombre que habla con la verdad y con objetividad me niego a seguir fomentando el país del autoengaño y de las mentiras diarias de las que nos llena López Obrador soy un convencido de que en esta compleja realidad que vive el país para hacer la estrategia correcta primero se tiene que hacer el diagnóstico correcto y para que todos los panistas y además la sociedad preocupada por el rumbo que ha tomado el país es necesario que se prendan los focos rojos para que todos nos involucremos ahora bien Pedro ¿qué fue lo que en esta reunión y en la reunión del Consejo Nacional que está ahí en vivo transmitida en Facebook? ¿qué fue lo que dije? en las elecciones del año dos mil veintidós hoy el pan como institución sin campaña sin candidato sin coaliciones solamente está arriba en Aguascalientes los otros estados hoy no estamos arriba eso es una realidad publicada en todas las encuestas Pedro no es algo que yo venga a decir de las encuestas del pan para decir yo no las encuestas públicas pero también dije vamos a convocar al panismo de todo el país que no tiene elecciones ¿la que reacciones? que nos ayuden a ganar y que nos ayuden a ganar estos estados difíciles complicados y además dije el pan sabe ganar puesta arriba estamos forjados en la adversidad y entonces con toda claridad una reunión privada que dura una hora y media en un audio descontextualizado editado cortado pegado que dura diez segundos hacen pensar que tiramos la toalla cuando al contrario estamos convocando al panismo para que se metan porque efectivamente las elecciones del año entrante no van a ser fáciles pero como no fueron las del veintiuno y logramos crecer en la cámara de diputados un cuarenta y siete por ciento o como no fueron las del diecinueve ya con López Obrador en la presidencia y logramos ganar Aguascalientes Hidalgo y Tamaulipas y esta no va a ser la excepción vamos a meterle todo el corazón mi querido Pedro vamos a meterle toda la pasión toda la cabeza para salir exitosos convocando a la unidad a la generosidad y a la gratitud de los panistas para que se involucren todos con responsabilidades concretas en la próxima elección Marco ¿qué le dirías tú a Ricardo Anaya sobre esta cita que tiene para tener una presencia física ante un juzgado para comparecer ante la justicia por presuntos delitos le recomendarías que venga a México y que comparezca o que mejor se ausente ¿qué le dirías? Mira ya quedó demostrado querido Pedro que en México sí hay sí existe tristemente nuevamente una clara persecución política para los críticos para los opositores para los librepensadores y una clara impunidad para los aliados y aquí el problema es que cuando este populismo extremo autoritario actúa pues vulnera todos los derechos humanos de las personas yo más bien buscaría hacer un llamado a la comunidad internacional para que se sepa lo que está aquí ocurriendo en México el uso facioso doloso de la Fiscalía General de la República del poder para amedrentar porque en realidad es eso amedrentar a los opositores no se trata de que quieran hacer justicia mi querido Pedro se trata de amedrentar a los opositores claramente está ahí si no ¿dónde está el castigo para Marcelo Ebrard para Mario Delgado responsables directos de la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro? pues ahí cuidan a los amigos o ¿dónde está la responsabilidad para Claudia Sheinbaum responsable de darle mantenimiento a la misma donde había denuncias ciudadanas de que eso podía colapsarse entonces ahí está el tema mi querido Pedro si fuera una fiscalía realmente autónoma profesional imparcial no habría duda ahí tendría que estar pero ante esta circunstancia completamente parcial dolosa pues se trata de un tema de derechos humanos de libertad y de donde no lo van a no le permitirán entonces hacer su defensa como debe de ser porque estoy segurísimo que de inmediato lo privarían de la libertad sí por supuesto o sea yo te lo digo yo como estoy viendo las cosas es una celada o sea llega se presenta ante el juez y de ahí para adentro o sea no hay de otra y creo que es una persecución política a todas luces en los Estados Unidos en donde se encuentra en todos los sectores donde él ha tenido comunicación se le ve como un perseguido político así se le ve en la Unión Americana Marcos te agradezco mucho tu presencia aquí como presidente nacional del PAN te pido que hagas todo por unificar a tu partido político lo veo con muchas fisuras hay muchas fugas por muchos lados y creo que un liderazgo lo que debe hacer es jalar a todos y decir a ver somos un partido pues órale jalemos todos valdría la pena que los convocaras a todos y que los unificaras en eso estamos mi querido Pedro te lo aseguro Pedro mientras la gran mayoría y te lo digo en serio la gran mayoría de los panistas estamos remando en la misma dirección para llegar a la meta si pareciera que hay otros que le hacen el juego al gobierno de López Obrador pero concentrado en eso Pedro porque con altura de miras hoy el objetivo es cuidar a México y darle un futuro a nuestros hijos Marco Cortés presidente nacional del PAN gracias por estar conmigo esta mañana buenos días Marco buenos días mi querido Pedro abrazo gracias un abrazo también para ti Marco Cortés regreso después de estos mensajes la información internacional con Adriana Braniff desde Miami Florida central FM equilibrio y vamos directo a Miami aquí en los Estados Unidos con Adriana Braniff que nos tiene información ya anoche llegó el presidente López Obrador a Nueva York para su comparecencia hoy ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y Adriana te saludo como siempre con mucho cariño esta mañana ¿cómo estás? buenos días sí pues sí pensé primero que era Frank Sinatra pero no era AMLO ¿verdad? te asustaste pues sí ya llegó ya llegó a Nueva York está spreading the news porque ya se supo llegó obviamente en este avión comercial Pedro Delta parece ser que que fue nada de avión privado nada no le vaya a llegar esa revocación de mandato anticipada ya ves lo que le pasó a la a la secretaria de turismo el hecho es que pues lo que pudimos ver Pedro es que había un grupo de mexicanos que vive allá y otros que decían que venían de algunos otros estados de Estados Unidos para esperarlo primero en el aeropuerto y luego en el hotel que es el Hyatt Millennium que es un hotel de cuatro estrellas no sé si lo conozcas Pedro fíjate que no a lo mejor no sé como dicen a lo mejor si lo veo pero no no lo conozco pero debe estar ahí en la zona de Central Park me imagino ¿no? sí ahí en el en el área financiera pero bueno es austero el hotel para hacer para hacer un hotel que recibe un mandatario el hecho es que ahí llegó el presidente llegó pasadas las ocho de la noche hora de México y seguí la transmisión de un medio de comunicación local que era total y absolutamente pro López Obrador decía la conductora que se vea el músculo López Obradorista en los Estados Unidos eso es lo que decía la conductora o sea no estaba cubriendo la nota no era parte de la porra porque le empezaron a poner vallas antes de que llegara el mandatario porque estaba ahí la gente cantando y esperándolo y decía si no me ponen las vallas yo me lanzo a abrazarlo esa era la narrativa de la conductora y bueno así así transmitía la llegada mira a ver ¡Abró! 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 ¿Cómo tal? ¿Cómo la viste, Adriana? Pues sí, ahí estaban. No sabemos cómo llegaron, si eran acarrados o no acarrados. El hecho es que hicieron ahí su escandalito afuera del hotel. Va ahí el López Obrador, porque ya sabemos que asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México. Y la agenda es express, lo daba a conocer el que es el Juan Damón de la Fuente, que es el encargado o el representante de México de Naciones Unidas, hace dos días. Así decía que iba a estar esta reunión, que ya está por empezar en unos momentos más. En Nueva York, menos de 24 horas. Tiene una agenda muy puntual. Se va a reunir con el secretario general, Antonio Guterres, y después va a presidir la sesión del Consejo. Y después se regresa a México. Así que será una visita muy rápida. Va a grabar también un saludo para los conacionales, para los paisanos, que tienen muchas expectativas, y les va a enviar un saludo que será videograbado desde aquí, desde el Consejo de Seguridad, y seguramente va a circular profusamente entre la comunidad. Va a estar menos de 24 horas, Pedro. Es una visita express, ¿no? Hay mucho trabajo en México. Además están los preparativos de su cumpleaños, de su fiesta, que es el sábado, por cierto. Así es que, pues va a dar un discurso, come y se va. Así como un déjà vu. Nos acordamos de esto, más o menos. Comemos y nos regresamos. Ahora sí que comes y te regresas. Vienes, das tu discurso, te sientas a mi lado, comes y te vas. Así va a estar la agenda. Va a estar en tres debates, pero el estelar, pues ya sabemos, es el que has platicado durante toda esta emisión, ¿no? El debate de la corrupción. Pues quién mejor que López Obrador para hablar de este tema. Después de todo, pues México está, hay que recordar, entre los cinco países más corruptos del mundo, según esta publicación de la que hace unas semanas hablábamos, ¿no? El World Justice Project, que nada más para recordarlo, ahí lo ponemos en pantalla. Lugar 135 de 139, lo cual, pues no es falso ni verdadero, sino todo lo contrario. Solo le ganamos al Congo, Camboya, Camerún y Uganda. Hasta en el soccer nos va mejor, Pedro. A las ocho de la mañana va a estar ya dando su discurso el presidente de México y pues vamos a estar muy atentos. A ver qué nos pueda comentar Pedro Ferrer Cíjar, que seguramente va a estar muy atento a lo que diga el presidente. Bueno, pues sí, vamos a ver qué es lo que, vamos a escuchar qué es lo que dice López Obrador. Y pues esta salida de Santiago Nieto, de manera intempestiva, anoche, hace pensar que el presidente quería llegar al foro de Nueva York lo más prístino, limpio, impoluto posible, dentro de lo imposible. Que pues hay cosas que él, en la cercanía con él, no ha podido juzgar ni calificar o descalificar como actos de corrupción. Ahí están sus hermanos, ahí está su prima, ahí están sus colaboradores, ahí está su gente, ahí está su equipo, ahí está su familia. En fin, hay tanto, ¿no? Pero pues estaremos pendientes de todo esto. Querida Adriana, como siempre, gracias y pues el fósil del día en la COP26 para México. Oye, Pedro, antes de irnos nada más, ahora que tocas el tema de los que no les gustan sus contrincantes, nada más para finalizar, pues hay otro que no le gustan sus contrincantes, que es Daniel Ortega, que hablábamos ayer, que los tiene presos, los tiene presos porque pues le iban a hacer competencia. Y lejos de liberarlos, nada más te pongo el audio de qué dijo ayer con respecto a los contrincantes, que no le gustan y que tiene presos para que él ganara la presidencia. Esto decía. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Bueno, así hablan los dictadores, ¿no? Y los hijos de perra. Y ya estoy empezando a ver ese tonito mucho más en México. Gracias, querida Adriana, como siempre. Gracias, Pedro, que estés muy bien. Gracias y buenos días, Adriana Braniff. Y fíjense nada más la forma. ¿Quién lo viera y quién lo vio? Yo, como si a Daniel Ortega cuando no lo tenía, más que lo que traía puesto. En fin, cambian los tiempos. Regreso luego de esta pausa. Resumen de noticias. En la hora central, con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Les quiero decir que en este momento ya se dirige hacia la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Andrés Manuel López Obrador, que estará presidiendo los trabajos de la mesa de seguridad, del Consejo de Seguridad, de la Organización de las Naciones Unidas, en su calidad, de presidente pro témpore. A México nos toca ese privilegio y el presidente hablará, entre otras cosas, como un tema central, de la lucha que en contra de la corrupción ha encabezado en su gobierno. Y aquí la intriga que tenemos muchos es, ¿y de qué va a hablar? Y el hecho es que su visita sí movilizó a mucha gente. Es impresionante la cantidad de gente que fue a verlo al hotel y de ahí hacia la sede misma. Está vigilado por los cuatro costados, por autoridades, tanto de la ciudad de Nueva York, como del servicio secreto, como de su propio equipo de trabajo. Pero López Obrador, ahora sí lo veo, que llega con todo a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Después del escándalo provocado por su boda en Guatemala, Santiago Nieto presenta su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Pablo Gómez, quien fuera líder del Partido Comunista Mexicano, que estuviera al frente de un pacto para las reformas en la época del presidente Peña Nieto. Este estuviera como senador al frente de quitarle a los concesionarios de radio y televisión los tiempos electorales como parte de un pago necesario que tendrían que ser los concesionarios. Un hombre estuvo en la cárcel en los movimientos del 68, un radical de izquierda, radical de izquierda, ahora está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Y si antes estaba, digamos, segmentada y muy polarizada la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora con Pablo Gómez, pues el pronóstico es reservado. Lauren Lewis, juez de la Corte para el Distrito Sur de la Florida, autoriza la extradición de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, certificó que hay indicios claros de desvío de fondos públicos para su beneficio personal. Estuve viendo un comunicado que hace la defensa de César Duarte, encabezada por Juan Carlos Mendoza, abogado defensor y apoderado legal de este hombre que fue gobernador de Chihuahua, a quien saludo y le doy la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Sus órdenes. Me da mucho gusto el poderte saludar y además quiero decirte que agradezco mucho la consecuencia de estar conmigo esta mañana. Juan Carlos, ¿cuál es la posición de la defensa en función de este hombre que eventualmente todavía en los Estados Unidos puede apelar a la extradición como tal, según entiendo? Bueno, la posición de nosotros es de reserva. Bueno, estamos estudiando los resolutivos del fallo de la juez. Estamos en coordinación con la familia, estamos en coordinación con él mismo, estamos en coordinación con el resto del equipo de sus abogados, particularmente los que trabajan allá en los Estados Unidos. Y bueno, estaremos esperando el estudio analítico de cada uno de los puntos de este fallo para poder tomar la decisión en conjunto de qué es lo mejor para él. Y en todo esto, pues entiendo que hay cautela, pero hay toda una cadena de acusaciones que se le fincaron durante el gobierno de Javier Corral, como entonces gobernador de Chihuahua, en donde se habla de desvíos de fondos, desvíos de fondos del Estado para el pago de sus obligaciones personales. En fin, hay toda una serie de delegatos. ¿Qué decir de todo esto, Juan Carlos? Bueno, a la defensa y ahora cada vez más a la sociedad chihuahua se le ha quedado más claro que todo lo que se le acusó viene demasiado delgado en cuanto a su contenido. Es decir, es mucho lo que se dijo. Se violaron todos sus derechos, particularmente la presunción de inocencia del principio. El gobierno anterior, el gobierno de Javier Corral, se dedicó únicamente a denostar, a firmar sin poder comprobar nada. Se le llamó de todas las formas. Y bueno, al momento no hay una sola sentencia, no hay una sola resolución, no hay una sola orden de aprehensión librada por el Estado de aquí de Chihuahua, por la Fiscalía General que se haya llevado a cabo. No hay una imputación que se le haya formulado como tal. Y sin embargo, durante más de cinco años se estuvo hablando de él como un verdadero culpable sin haber demostrado nada. Entonces, bueno, todo esto que pasó el quinquenio pasado viene quedando atrás. Ha habido resultados aquí en los tribunales, tanto en los juzgados de distrito como en los juzgados de control, en los juzgados incluso de extinción de dominio, donde ya queda de manifiesto, donde queda claro que los procesos que se han llevado en su contra no han estado apegados al debido proceso. Y bueno, estamos esperando terminar con esta etapa cada vez más pronto. ¿Te encuentras optimista de lo que podría ser el resultado, ya no tanto de su llegada a México, sino de su no salida de los Estados Unidos? Sí, por supuesto. Siempre estamos optimistas, creemos en las instituciones, creemos en la justicia, creemos en la inocencia de nuestro defendido, de nuestro defenso, y pues lo estaremos haciendo ver con cada una de las acciones que llevamos a cabo. Bueno, pues aquí con todo derecho quise hablar contigo porque pienso que tienes derecho como defensor de César Duarte de dar tu opinión a la opinión pública nacional. Y por lo mismo te agradezco, te reitero mi agradecimiento y espero estar en contacto contigo más adelante conforme este proceso avance. Estaremos a su suave, muchas gracias por el espacio y que hubiera un muy buen día. Gracias igualmente para ti. Y con ello, pues aquí está la posición de la defensa de César Duarte que dice se ha fallado al debido proceso y por lo mismo no hay más. Vamos a hacer una breve pausa, regreso aquí con más noticias. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el grupo es limitado. Te esperamos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Conn. Central FM Equilibrio Yo estoy con Roberto José Pacheco. Se está discutiendo sobre el presupuesto del año que viene y se llega a una conclusión del lado de la oposición que un presupuesto así es un presupuesto para la nación y no debe ser diseñado por un solo hombre. Y ahí está el nudo gordiano de la discusión política y Roberto José Pacheco nos informa. Roberto José, buenos días. ¿Cómo estás? Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Comentario del margen, Pedro, si me lo permites. Los fósiles en las escuelas eran los estudiantes que se tardaban años y años y no terminaban la carrera. Yo creo que qué mal ejemplo estamos dando, ¿no? Pero bueno, mi estimado Ferriz, pues ya en la víspera de la discusión sobre el destino de los recursos públicos, la coalición parlamentaria Evapor México, que como sabemos está conformada por el PAN PRI y PRD, ya presentaron su proyecto alterno de presupuesto de egresos para el 2022, donde se establece una reasignación, mi estimado Ferriz, de 380 mil millones de pesos de los 7 billones que conforman la propuesta del Ejecutivo. Son 380 mil millones de pesos que los diputados quieren reasignar. Los coordinadores parlamentarios de oposición en Salazar estuvieron ayer cobijados o acompañados por los dirigentes de sus respectivos partidos políticos. El periodista Luis Cházaro, quien es el coordinador parlamentario del PRD, él enfatizó que esta propuesta alterna de la oposición se hizo en tiempo de mucho análisis y con toda seriedad. Es decir, no fue el aventón, pero tampoco creo que se hayan quemado las pestañas para hacer estas reasignaciones. Pero escuchemos parte de lo que dijo Luis Cházaro. El presupuesto es una herramienta del Estado para el desarrollo nacional. La Secretaría de Hacienda ha perdido esta convicción y lo único que ha hecho es adecuar al capricho de un hombre las finanzas públicas de nuestro país. Pasamos de una supuesta austeridad republicana, que este fin de semana, por cierto, dejó bastante en entredicho con acciones del oficialismo, a un austericidio que no contempla, por ejemplo, dinero suficiente para las medicinas, para los niños con cáncer. Así son las cosas. En su oportunidad, el panista Jorge Herrera, él pidió a la mayoría de Morena y también a sus aliados que lean el proyecto alterno del presupuesto. ¿Qué van a leer? Si no leen el que van a presentar en dictamen, menos no leen el presupuesto alterno. Pero ya el propio Jorge Herrera asegura que la propuesta del Ejecutivo pues simplemente no corresponde con las auténticas prioridades de este país. Y así se refirió a una de las obras emblemáticas del actual régimen. Veamos. Un Tren Maya. ¿Es un mal proyecto para este país o para una región? No, no es un mal proyecto en sí. Estamos convencidos de que en esa región servirá, de que podrá fomentar turismo. No es un mal proyecto en sí. Lo que creemos es que no es un proyecto para un país que no está en bonanza. Bueno, es la posición del pan. El prista Rubén Moreira señala que el gobierno federal presenta un presupuesto miope, centralista y cortoplacista. Luego de las posturas presupuestales de la oposición, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, coinciden que Morena, Pedro, tiene una posición egoísta y no busca construir acuerdos sobre la controvertida reforma eléctrica. Pero bueno, al tiempo, al tiempo, hoy es tiempo de presupuesto, del gasto público, de los dineros que se van a destinar para el próximo año y los reflectores estarán puestos en San Lázaro y nosotros estaremos dando seguimiento a esta aprobación, que de hecho solamente es cuestión de tiempo. La oposición no tiene los votos, pero sí tiene la lucha política para enfrentarla. Sí, pues ahí va a ser la aplanadora, ¿no? La que va a decidir los dineros de todos los mexicanos. Roberto José Pacheco, como siempre, gracias por estar aquí. Hasta luego, Pedro. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa para regresar con Pedro Ferriz Ijar, que está conmigo esta mañana. Bueno, aquí a veces sorprendidos, a veces atónitos. Apavodita. Apavodita. Yo pensé que ibas a decir apabullados. Está apavodita. Apavodita. Salió cara, ¿verdad? Salió cara la boda, muy cara. Y más para Santiago Nieto, pero ciertas irregularidades. Primero, me gustaría comenzar por las renuncias, ¿no? Ya cayó la secretaria de Turismo del Distrito Federal. Pablo Félix. Ya cayó Santiago Nieto. Y también ya renunció el productor Enrique Gó a un puesto que tenía en la alcaldía Cuauhtémoc, si mal no lo tengo, también ya renunció. Ya renunció. Entonces, ¿quién falta? Pues la novia. Carla Humphrey. Carla Humphrey. Ella tiene mandato en el INE hasta el 27, ¿no? Hasta el 27, efectivamente. Entonces, pues falta ella nada más, falta la novia. Salió cara la boda, salió cara la luna de miel, me quiero imaginar. Se acabó la luna de miel con Santiago Nieto. Y aquí es en donde vienen ciertas irregularidades. Entonces, primero que nada, ¿Santiago Nieto renuncia o lo renuncia? Esa es una pregunta. Al parecer fue muy precipitado. Y la forma en la que se dio la renuncia. ¿Quién tuvo que haber aceptado y anunciado el ingreso de Pablo Gómez? De entrada, vamos a empezar por ahí. Empezando Hacienda. En la Secretaría de Hacienda y Cretos Públicos, porque la unidad de inteligencia financiera pertenece a la Secretaría de Hacienda. Entonces, si lo hace Gobernación, de agarrar a Adán Augusto, a Pablo Gómez y decir, vas y la carta de la Secretaría de Gobernación y no de la Secretaría de Hacienda, ahí lo dice claramente por instrucciones del presidente, se remueve Santiago Nieto y entra Pablo Gómez. Entonces, la iglesia en manos de Lutero. La iglesia en manos de Lutero. Es ahí donde vamos en el siguiente tema, ¿no? ¿Quién es Pablo Gómez? Pablo Gómez, líder del movimiento del 68. Estuvo preso del 68 al 71. Estuvo preso tres años. Un hombre que fue presidente del Partido Comunista Mexicano. Fue su secretario, después fue su presidente. Pablo Gómez fue también el que, cuando Andrés Manuel López Obrador contendía a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, en su candidatura se hizo un gran escándalo porque López Obrador decían que no vivía en el Distrito Federal. Que no tenía arraigo. Que no tenía arraigo. El que promovió eso, Pablo Gómez. Otra cosa importante que debemos de saber de Pablo Gómez fue parte del Consejo Rector del Pacto por México. Compeña Nieto. El Pacto por México fue este pacto tan desdeñado por Andrés Manuel López Obrador, en donde los partidos políticos más importantes del país, PRI, PAN, PRD, firman un pacto para sacar adelante las llamadas reformas estructurales del país. Entonces, Pablo Gómez, como bien lo decías en la mañana, quien lo compre, quien no lo conozca, es un hombre radical, es un hombre de extremo, es un hombre de izquierda, es un hombre de izquierda socialista comunista, porque existe la izquierda democrática, pero Pablo Gómez no es el hombre de izquierda. Le echa mucha víscera a sus posiciones políticas. No, es un hígado. O sea, él es un hígado y no es el cebollarín. No, 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 no. No está aderezado. No está aderezado. Pablo Gómez es un hombre, pues sí, hay quien dice que es un aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus posturas, que son posturas radicales. Ahora, lo primero que debe de cumplir Pablo Gómez es el perfil para ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual tampoco cumple Pablo Gómez. Entonces, pues habrá que ver cuál será la actuación. Si ustedes creían que a Santiago Nieto le gustaban los reflectores de la Unidad de Inteligencia Financiera, espérense a ver la actuación de Pablo Gómez. Ahora, ¿con qué criterio pones a Pablo Gómez? ¿Con qué criterio lo pones? Exacto. O sea, es un superbomberazo el poner a Pablo Gómez ahí y seguramente le saldrá el tiro por la culata. Ahora, sobre la boda, ¿no? Me vas a decir que Santiago Nieto cayó por la boda. Porque Andrés Manuel López Obrador sabía de la boda. Sabía perfectamente bien de la boda. Sí, pero de repente se hizo... Bueno, fue invitado a la boda. Ayer lo dijo en la conferencia mañanera. Entonces, renunciar a Santiago Nieto por el tema de la boda, pues es ilógico. Porque Andrés Manuel López Obrador sabía de la boda. Yo no dudo que inclusive sabían hasta quién iba a ir a la boda. Porque no debe de ser cosa nueva para el presidente de México que ahora hay caídas por todos lados por este asunto de la boda y los 35 mil dólares en efectivo. que nuevamente se llevó el balazo, el único que no ha hablado y que salió caminando del accidente como si nada, que es el señor Ili Ortiz, el dueño del periodo... Que sacó un comunicado en el Universal. Un comunicado ahí que... Que justifica todo. Ya, mira. Como Poncio Pilato fue, hizo su desmadrito y se fue. Ahora, vamos a ver si en realidad fue esto así. Porque no es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador se ve involucrado en asuntos de dinero en efectivo. Y no habló directamente el presidente, porque él nunca ha estado directamente, pero primero fueron las ligas de René Bejarano, los fajos de billetes de Eva Cadena, las aportaciones de Pío López Obrador. Y ahora estos enigmáticos 35 mil dólares que venían en este avión rentado por el dueño del periódico El Universal, que, a decir de él, eran para ser utilizados en un procedimiento médico que iba a ser en Los Ángeles. ¿Cómo? ¿Por qué lo vas a llevar en efectivo? Si estás sin tener relación, ¿para qué lo vas a llevar? Hasta te ven raro en el hospital. Exacto. Yo creo que en el hospital llegas y dices, mira, aquí traigo mis 35 mil dólares. Se te quedan viendo como, a ver, espérame, déjame, le hablo a la policía antes de recibir este dinero, porque así no funcionan las cosas. Lo que sí es que se llevó el balazo. Se fue el balazo, se echó de lado, se fue, y como piecita de dominó, empezaron a caer los integrantes. ¿Quién te dice que este dinero no era un regalo que se le estaba mandando a Santiago Nieto como parte de lo que quieras? Entonces, yo creo que detrás de la actuación de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera y ante la catástrofe que se podría vecinar, mejor, pues, que se vaya. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora, existen posibilidades, existen posibles escenarios, que no los veo, pero, pues, de todos modos, hay que ponerlos ahí, porque no se sabe si el gobierno, la Cuarta Transformación, como pera, pues, de repente te dé sorpresas. Con Santiago Nieto, con una vacante, imagínate, recién casado y sin chamba. Entonces, ante este escenario, hay otra pieza del ajedrez que seguramente puede caer, que hemos dejado de hablar de ella en esta tan cercana semana, pero es Alejandro Gertz Manero. Alejandro Gertz está por salir, y uno de los nombres que se hablaban para sustituir a Alejandro Gertz Manero era justamente el titular de Inteligencia Financiera. Ahora, si eres inocente, si te fuiste y te casaste, si todo fue lícito y legal, como lo dice en el tuit Santiago Nieto, ¿por qué vas a renunciar? Ahora resulta que estas renuncias se dan con la eficientísima forma en la que trabajan los servidores públicos, porque lo primero que dijo Claudia Sheinbaum, ante la renuncia de la secretaria de Turismo, es que eres sumamente eficiente. Bueno, si eres eficiente, ¿entonces por qué? Porque te subiste a un avión privado, te corrieron. Y entonces, tú, Santiago Nieto, súper eficiente, y te corrieron porque te casaste. ¿Qué hizo? Honestamente hablando, vamos a suponer que Santiago Nieto es una perita en dulce. Se casó en Guatemala con su novia, ahora esposa, llegaron unos invitados. Vamos, si no hiciste nada, ¿por qué poner la renuncia sobre la mesa? Yo, francamente, no lo entiendo. Y nombrar a Pablo Gómez aquí es un honor. Ahora, viene cambio de tema y de hoja con Andrés Manuel López Obrador en Nueva York. Llega el presidente de México a Nueva York, recibido es por algunos mexicanos, entre porras, mariachis, una gran cantidad de seguridad, a dar una plática en Naciones Unidas para ejercer el Consejo Rector del Consejo de Seguridad. Pero, ¿con quién se va a encontrar Andrés Manuel López Obrador en esta visita ante Naciones Unidas? ¿Algún líder mundial que vaya a ir ahí a escucharlo? No. ¿Quién esté interesado en escucharlo en la ONU? Va a haber seguramente representantes. No habrá críticos y observadores. Pero, hablar de corrupción con el escándalo que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador por esta supuesta boda y la caída de fichas importantes de su lucha, pues yo creo que... Oye, el ranking en el que estamos como México en temas de corrupción, estamos casi en el sótano. No, estamos casi en el sótano. Estamos hasta abajo. Entonces, pues hay mucho tema que desmenuzar con todo lo que está sucediendo y veremos cuál es el discurso de Andrés Manuel. Yo algo que le quiero poner mucha atención. ¿Cuánto tiempo va a durar el discurso del presidente en la ONU? Porque estos líderes como Andrés Manuel y algunos otros líderes de izquierda tienden a irse largo, tienden a irse bastante larguitos y tendidos. Los discursos de Fidel Castro, no se digan. Alguna vez se aventó. Me tocaron. Creo que el discurso más largo de la ONU lo tiene Fidel Castro. Ya fueron seis horas. Pero de ahí te vas al Hugo Chávez, de ahí te vas a los de Nicolás Maduro, de ahí te vas a los de Díaz Canel, de ahí te vas a estos líderes de izquierda cuando agarran la máxima tribuna de la ONU y no la sueltan. Como referencia, las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador tienden a durar en el orden de las dos horas. Yo me quiero imaginar que el mensaje de López Obrador está muy cuidado por asesores alrededor de él. ¿Quién? Un asesor que le diga al presidente qué decir el presidente habla por sí solo. Pues la señora Müller, por ejemplo. Bueno, pues... Bueno, ya veremos más adelante. Espero que antes de que terminemos ya podamos dar algo de la esencia de lo que sea su mensaje. Pues él va a hablar a las dos de la tarde. Ah, no. Tengo entendido. A las dos de la tarde, tiempo de Nueva York. Entonces, ahorita, pues, básicamente está en el carrito alegórico. Irá a tomarse algunos crudités allá a Naciones Unidas, pero va a hablar hasta las dos de la tarde. Bueno, pues ahí. Entonces, estaremos informando a lo largo del día a través de centralfmeequilibrio.com y de nuestras formas y plataformas en el mundo digital. Gracias, como siempre, querido hijo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí habrá más noticias. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics. En esta ocasión, para invitarte el próximo jueves 11 de noviembre a nuestra primera transmisión en vivo por medio de centralfmeequilibrio.com en nuestra primera mesa internacional de negocios. Explora, identifica y ejecuta oportunidades de negocios de la mano de los expertos. Si eres una persona interesada en emigrar legalmente a Estados Unidos o en establecer su negocio en ese país, no dudes en conectarte. Ha llegado el momento de actuar y nosotros pondremos la mesa para ti. Jueves 11 de noviembre, 9 a.m. centralfmeequilibrio.com Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Dice Elon Musk que lo más dañino que puede tener el hombre cerca de él es la inteligencia artificial. Pero hoy está tomando una nueva estructura lo que se llama el metaverso que es esta derivación de Facebook que ha hecho de Mark Zuckerberg un hombre que a la expectativa de su nueva tecnología pondrá en este metaverso toda una serie de instrumentos para la digitalidad de la sociedad futura, presente y futura. Y te saludo mi querido Ernesto Peña de esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, querido Pedro. Me da gusto saludarte. Buenos días, México. Donde quiera que te encuentres. México hoy está en todas partes. Así que donde quiera que te encuentres. Buenos días, México. No sabes, no sabes de verdad cuánto me urge que llegue el buen fin. No te pasa lo mismo. Me urge a que llegue el buen fin. Pero el buen fin de este sexenio. El buen fin de este sexenio. Así decía un meme que me mandaron ayer y que de plano tenía toda la verdad. Y es que es tiempo de retomar el rumbo de crecimiento sostenido. Es tiempo de que recuperemos el respeto recíproco de unos por otros. Nos lo debemos. Es tiempo de restablecer el orden, la seguridad, la confianza del mundo en nuestra propia capacidad de hacer como nación. Entendiendo el papel unificador, dignificador del Estado para hacer crecer a nuestra democracia que es la hija y proteger a la República que es la madre. Ambas indispensables para regular y fortalecer nuestras relaciones cotidianas a todos los niveles. Ambas dominantes para asegurar y determinantes para asegurar prosperidad sostenida de largo plazo para todos sin excluir a nadie con la posibilidad de ser parte activa y decidida de los enormes cambios que vienen y aprovechar las tremendas oportunidades que se están presentando desde ya no las podemos dejar pasar. Probablemente la más importante de todas es justamente esta de la que platica Pedro. el metaverso, un mundo complejo, fascinante por toda su tecnología. El término metaverso viene de la palabra griega meta, que significa más allá, y universo, en su contracción verso, se trata de un neologismo que significa más allá del universo. Fíjate lo ambicioso de la expresión metaverso, más allá del universo. Cuando Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, anunció que cambió el nombre de su compañía para llamarla ahora Meta, ya no se llama Facebook, sino Meta, los medios y la opinión pública del mundo no se percataron bien de la profundidad del cambio. No es nada más un cambio de nombre. Facebook se llama ahora Meta porque todas las actividades de la organización desde este momento están ya concentradas en desarrollar y operar el metauniverso. Una nueva tendencia de la más alta tecnología que va a cambiar el mundo en todos los aspectos. El metaverso es un sistema multidimensional de tecnología que une los avances de la realidad virtual y la realidad aumentada con el Internet y que muy pronto va a reemplazar el Internet como lo conocemos hoy. El metaverso es una forma muy sofisticada de Internet multidimensional que va a cambiar nuestras vidas, nuestros trabajos y la economía global en todos los aspectos. Mientras tú y yo platicamos en este momento, mientras el presidente anda en Nueva York y Bartlett distraído con él quemando carbón y combustóleo y tirando miles de millones de pesos en refinerías obsoletas en aeropuertos de quinta categoría meta ante Facebook, Microsoft, Sony, Google, Apple están trabajando a máxima velocidad e invirtiendo toneladas de millones de dólares con los mejores talentos del mundo. Por cierto, muchos talentos mexicanos se han ido a Silicon Valley. La ingeniería mexicana es muy reconocida en Silicon Valley para crear universos digitales multidimensionales. Muy pronto, tú mismo podrás crear tu propio metaverso en lugar de tu perfil de Facebook, por ejemplo, en vez de tu perfil de Instagram e invitarme a sentarme virtualmente contigo a tomarme un café o un tequila, a conversar en la terraza que tú diseñes en cualquier lugar del mundo con una vista fantástica o reunirnos virtualmente en tu oficina, estructurar juntos algún proyecto o simplemente caminar por la playa para conversar un rato. Todo, todo lo haremos con Google de realidad virtual que hoy son grandes y toscos como lo eran, ¿te acuerdas? Los teléfonos celulares pero que pronto se van a parecer más a las gafas comunes y van a tener diseños como las tienen hoy las lentes y las gafas de sol y probablemente más tarde podrán ser reemplazados incluso por chips que podremos instalar en nuestras cabezas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas no solo lo fascinante, lo peligroso de traer un chip incrustado en tu cabeza? La transición a un mundo digital multidimensional probablemente va a comenzar con la industria de la música y el deporte y después va a pasar la producción de bienes digitales. Podremos ver conciertos o conferencias en el metaverso como si estuviéramos ahí o la pelea del canelo que acaba de pasar como si estuviéramos ahí en vez de verlos en una gran pantalla plana de alta definición y más tarde podremos fabricar productos digitales. Un ingeniero mexicano podrá por ejemplo teletransportarse a una fábrica en Alemania y mostrarle a los trabajadores cómo reparar una máquina o cómo mejorar un proceso de manufactura. El metaverso va a llevar a la producción de cada vez más bienes virtuales incluida ropa digital y esa es una forma de la economía muy novedosa que viene con mucha fuerza a medida que la economía se mueva cada vez más a integrar el mundo físico al mundo virtual vamos a participar en reuniones de trabajo o iremos a una cena de gala sin salir de casa y quedarnos en pijama pero vestidos con ropa digital adecuada para la ocasión y esa ropa se va a vender. De una cosa estoy seguro el hecho de que el metaverso va a permitir que las personas trabajen desde cualquier lugar del planeta podrá ser una enorme oportunidad para que México y eventualmente Latinoamérica entera reemplace a China como la fábrica global más importante del mundo pero para eso más nos vale sacudirnos todas estas inclinaciones absurdas totalitarias retropopulistas que tanto daño y tanta decadencia están causando a la región en este momento nada es más estratégico para México que adoptar energías limpias primero e invertir después decididamente en construir una gran infraestructura de internet de la más alta velocidad asegurando que como asignatura obligatoria tal como se enseña matemática o se enseña físico o se enseña geografía en todos los niveles de enseñanza básica media y superior se enseñe a los niños desde muy niños a codificar desde primaria y secundaria es clave y es importantísimo que se den las facilidades fiscales a las empresas que empiecen a explorar participar en las nuevas cadenas de suministro de productos digitales que empiezan a surgir en el mundo y en las que México está siendo invitado cada vez más si no nos subimos a esta ola ahora y nos seguimos distrayendo en construir refinerías y en impulsar contra reformas autodestructivas vamos a parecernos cada vez más Afganistán con el respeto que me merece Afganistán el metaverso probablemente tardará unos 10 años en convertirse en una realidad cotidiana pero sucederá sucederá y los países que no se preparen desde ahora se van a quedar atrás marginados en la mediocridad así las cosas insisto me urge Pedro me urge que llegue el buen fin me urge estamos casi ahí estamos casi ahí Pedro ahora te voy a decir antes de que llegue ese fin de sexenio que ha sido lo más pernicioso que hemos tenido en la historia de lo que nos ha tocado vivir yo quisiera que los mexicanos empecemos a prepararnos para diseñar un gran México desde ahora es decir que empecemos a trabajar sobre lo que tendremos que hacer una vez que salgamos de aquí pero a partir de ya y eso lo tenemos que hacer ya tenemos que inyectar ese optimismo del que tú me ayudas tanto a fomentar entre la sociedad mexicana ese México del que hablas somos México y ese México es mucho más orgulloso y mucho más fuerte que todo aquello que se nos pueda oponer con la coyuntura de este momento estoy totalmente de acuerdo y lo más importante nada nos lleva más lejos que nuestras aspiraciones personales tenemos que ser aspiracionistas tenemos que exigirnos más tenemos que apuntar a más tenemos que ser más Pedro constantemente superarnos a nosotros mismos tenemos que hacerlo de eso se trata la vida de eso se trata gracias querido amigo gracias Ernesto gracias por estar aquí buenos días un abrazo muy fuerte también para ti hacemos un corte regreso con Alex Reyes que nos tiene Los Deportes Alejandro Reyes Los Deportes Central FM Equilibrio estoy directamente aquí comunicado con Alex Reyes que nos tiene el mundo de los deportes ese mundo tan apasionante y te saludo querido amigo buenos días hola Pedro muy buenos días te mando un abrazo fíjate que las buenas historias para México continúan el buen momento no solamente por los resultados el hecho de que la Fórmula 1 haya estado en nuestro país pues nos ha permitido que más de 200 países estuvieran presentes en la transmisión y México viéndose con ese gran ambiente ese enorme escenario espectacular el autódromo hermano Rodríguez bueno pues no todo concluyó el fin de semana Pedro vienen cosas y me da mucho gusto decir que el deporte está dando la cara que en muchos otros rubros y te he escuchado a lo largo de la semana lamentablemente en otras en otras índoles de México no está dando lo que quisiéramos de México el deporte sí es el automovilismo y a partir de mañana Pedro en Guadalajara el torneo más importante para cerrar la temporada de la gira mundial de mujeres el torneo de la WTA finales las finals con las 8 mejores tenistas del mundo este es un torneo que con todo cariño y aprecio para el abierto mexicano de Acapulco está tres pasos arriba y es un momento espectacular para volver a lucir a nuestro país con todas estas hermosas escenografías que tiene Guadalajara con toda su riqueza cultural geográfica gastronómica bueno pues a partir de mañana y hasta el día 17 será el epicentro del cierre de temporada de la gira 2021 de las mujeres ayer se dieron a conocer ya los grupos en la cena de gala y lo que más gusto me da Pedro además de tener por supuesto a las mejores tenistas del mundo es que por primera ocasión en la historia una mexicana estará presente aquí hemos platicado con ella Juliana Olmos hará pareja con Sharon Fitchman la canadiense que han tenido una temporada espectacular y con ello pues bueno México otra vez presente no nada más como anfitrión sino también con la presencia de una tenista como esta chica que radica en Estados Unidos de mamá mexicana de papá también de origen europeo en fin las cosas están dándose y esto es muy importante destacar ojalá que tanto el gobierno federal como más gobiernos de los estados entiendan que el deporte es una herramienta extraordinaria no solamente como eje de derrama económica sino también para promover entre los jóvenes a estas figuras y que sirvan de inspiración para pues entrarle a cualquiera no digo que una sea mejor que otra cualquier disciplina es buena para tener una disciplina válgame la redundancia para tener dedicación para tener fuerza mental hambre de triunfo y ser un buen deportista o una buena persona Pedro y la otra gran noticia que también se dio a conocer ayer es que México tendrá el México Open de Golf en Puerto Vallarta en un complejo extraordinario y estará encabezado a partir de los días 29 y 30 de abril y primero de mayo por las dos grandes figuras que tiene México hoy en el mundo del golf habrá Manzer y Oscar Ortiz ayer se presentó este torneo y esperemos que al igual que el fin de semana en Mayacobá Allenda Riviera Maya este en el Pacífico mexicano también cuente con extraordinaria organización que seguramente así será con muy buenos jugadores y de parte de México por lo menos hay tres garantizados y seguramente habrá varios más este abierto mexicano de golf Carlos Ortiz que el fin de semana terminó en segundo lugar otra vez cerca y ayer lo platicábamos ayer en Mayacobá con Abraham Manzer y Álvaro Ortiz que este torneo lo ganó en el 2019 así es que saldrá como campeón defensor el hermano de Carlos ayer en la presentación de este certamen hablaron tanto Carlos Ortiz de lo que representa para él un torneo de esta envergadura en nuestro país en México y Abraham Manzer de lo ocurrido el fin de semana y defendiendo un poquito ese segundo lugar de Carlos por los otros buenos momentos que tuvimos de los mexicanos aquí las palabras de los golfistas mexicanos pero habla bastante de dónde está el deporte en México y cómo va avanzando no nada más en el golf que creo que va por pasos agigantados pero también en la fórmula 1 el boxeo hubiera estado impresionante uno de nosotros dos o quedar ahí también uno o dos en el torneo en Mayacobá pero bueno le estaba diciendo a Carlos que el mérito de quedar segundo en un torneo en el cual estás peleando contra 132 jugadores no nada más contra uno en el ring o contra 20 en las carreras hay que tener un poquito más de mérito pero bueno hablando ya del México Open la verdad es que tú preguntabas de quiénes van a estar en este torneo la verdad todavía muy temprano para saber pero estoy seguro que van a venir de los mejores jugadores del mundo va a ser un torneo de clase mundial entre grupos Solinas y grupo Vidanta creo que van a poner uno de los mejores eventos que ha habido en el deporte y estoy seguro que este torneo va a sumar a seguir creciendo el golf en México y bueno la verdad que por mi parte muy emocionado de que esto ya empiece bueno pues la ecuación no es tan difícil pero el gobierno debe de poner de su parte la iniciativa privada debe también de poner de su parte y los aficionados pues apoyar este tipo de eventos que son muy importantes deportivamente y de promoción para la ciudad sede y para nuestro país así es que enhorabuena por lo que está ocurriendo con el deporte en México ya para terminar la semana 9 concluyó anoche parecía que no iba a ser un partido tan atractivo pero resultó serlo sobre todo en el cuarto periodo vaya susto que se llevaron los acereros de Pittsburgh en casa los Osos de Chicago la verdad es que sin muchas probabilidades dieron una muy buena batalla y en los últimos instantes tres cambios de posesión tres cambios en el marcador los acereros de Pittsburgh se pusieron al frente con 26 segundos para terminar con gol de campo de Chris Boswell y después llegó el brasileño Cairo Santos a buscar además una distancia casi imposible 65 yardas con cero segundos en el reloj falló el gol de campo que le hubiera dado la victoria a los Osos de Chicago así es que los acereros de Pittsburgh llevan buen ritmo a pesar de las condiciones en la temporada lesiones Ben Roethlisberger no está en su mejor año varias lesiones los acereros ganan 29 a 27 y bueno pues así concluimos la primera parte de la temporada de la NFL hay que recordar este año a partir de esta temporada 18 semanas de temporada regular después los playoffs concluyó la semana 9 así es que nos queda todavía mitad de campaña pero muchas cosas afortunadamente siguen ocurriendo en el mundo del deporte y a partir de mañana por unos días desde Guadalajara reportándote de este que es un extraordinario evento las 8 mejores tenistas del mundo incluida una mujer mexicana como Juliana Olmos en dobles estarán en este torneo para cerrar temporada de la WTA así es que demos gracias a los gobiernos que lo han impulsado y a la iniciativa privada por traernos estos eventos y permitirle a México lucir una cara bonita y no siempre con los problemas que conocemos y han ocurrido en los últimos tiempos querido Pedro te mando un abrazo con mucho cariño igualmente querido amigo hay información pura y dura de como pues contra viento y marea México se está posicionando en los primeros y principales eventos deportivos en el mundo regreso después de esta pausa para despedirme sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio así llegamos al final de esta emisión y como siempre les agradezco muchísimo el favor de su atención hemos transmitido este programa a través de centralfmequilibrio.com de nuestras estaciones hermanas asociadas y afiliadas en la República Mexicana en nuestros podcast en Amazon en Apple en Deezer en My Heart Radio en Spotify en Google y por supuesto en nuestras aplicaciones en iOS en Android a nombre de este equipo de trabajo que me enorgullezco en encabezar les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros y espero que estemos en comunicación constante a lo largo de este día a través de nuestras plataformas y redes sociales gracias a nombre de todos se despide su amigo Pedro Ferriz de Con buenos días hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio